Bueno, aquí quiero destacar dos cosas. En primer lugar, esta estructura de Seminaniaco con Plenitud, que pues es una de las estructuras que más le gustaban a Borges, una figura retórica de oxímono, en donde combina una parte positiva y otra negativa, y tiene una, por ejemplo, que cuando habla en las traducciones de Homero sobre el griego, habla de su espléndida ignorancia del griego, que es uno de los más fuertes, ¿cómo puede ser espléndida una ignorancia? Ahora, en Borges, ese tipo de construcciones hay que recordar que no solo son un juego retórico y están ahí para el conocimiento del manejo de la lengua, porque en el caso de las traducciones de Homero, cuando habla de la espléndida ignorancia lo lleva a una conclusión que es sensacional, el hecho de que precisamente porque ignora el griego puede leer muchas versiones de Homero y disfrutar de todas, y nos dice al final que el problema que tenemos nosotros cuando manejamos la lengua como hablantes nativos y leemos el Quijote en español nada más, pues que ya no aceptamos ninguna variante, el texto se impone a nosotros como si fuera un texto sagrado, que no tuviera posibilidad de ninguna variación. Y en cambio dice, como desconozco el griego, puedo leer muchísimas traducciones de Homero, en inglés sobre todo que eran las que él leía, y disfrutar de muchas de ellas, que es parte sustancial, por cierto, de su concepción sobre la traducción. Y la mención de este tipo de textos de latín ayude a los estudios de Borges en Ginebra, básicamente, que fue donde estudió latín. ¿Cómo está construido el texto desde el punto de vista de la voz narrativa? Recordemos que se describe todo, aunque simulemos en tiempos en presente, una vez que los hechos están consumados, pero este narrador que nos está contando qué es lo que sucede con Funes, está hablando desde un presente que aplica una visión retrospectiva, pero al describir su conocimiento de Funes, se está colocando en una circunstancia previa a saber de esa memoria infinita de Funes, de ahí que se recuerde cómo se burló de esa pretensión aparentemente absurda de Funes, de lograr recifrar la historia natural de Plinio mediante un diccionario. Cuando el narrador está contando esto, obviamente ya ha tenido la experiencia de percibir esa memoria extraordinaria e infinita de Funes. Entonces, el narrador va a visitar a Funes para recobrar sus libros y lo encuentra en medio de la oscuridad recitando morosamente, sin lectura alguna, un pasaje del libro de Plinio. En las imágenes que pasaré en un momento veremos representado esto, yo aclaro sólo como rasgo, supongo que de imposibilidad de ese documental de hacerlo más complicado, que vamos a ver que cuando el narrador llega a visitar a Funes, hay una claridad absoluta, es difícil filmar en oscuridad y se note la oscuridad y al mismo tiempo se distinga y cuando no hay recursos, ni modo. Aquí no afecta mayormente el texto, a veces sí lo afecta, el Canal 11 hizo hace unos pocos años una serie de grabaciones que tenían que ver con relatos de carácter terrorífico y demás, es una representación de lo que es el cuento de Roa Bárcena, Lanchitas. Entonces a mí me dio mucha risa porque como no tenía el grupo para la producción, sucede como al mediodía los sucesos. Realmente una cosa dice, cuando el texto es en la noche, en el frío, etc. Al mediodía creo que nos cuesta más trabajo asustarnos por esas cosas sobrenaturales, nos asustamos por otras, preguntarles por el fin, que no por esas. Y entonces nos dice cómo encuentra a Funes. Entonces, resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra, mientras el temor las creí disenfrables, interminables. Después, en el honor de diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del capítulo 24 del libro séptimo de la naturaleza historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron Entonces, aquí tenemos claramente la marca temporal desde donde está contando el narrador, porque nos identifica muy bien mediante el adverbio después, cuando se enteró de lo que estaba recitando Funes. La frase es aparentemente circunstancial, pero enuncia tangencialmente el significado global del texto, cuyo tema central es la memoria, motivo tanto del breve pasaje de Plinio citado por Funes, como de la larga conversación entre éste y el narrador. Sin embargo, antes de transcribir ese diálogo, el narrador efectúa lo que llamamos una reflexión metaficcional, es decir, deja de contar los sucesos y más bien lo reflexiona sobre el modo como los va a contar. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Este, cuando es que ya no sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras, recuperables ahora. Ahora, prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Irineo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me arrumaron. Como es usual en Borges, él no quiere que nosotros como lectores nos olvidemos de que estamos frente a un texto literario. De ahí incluso los títulos de sus obras. Si ustedes se fijan, la primera colección de relatos suyos se llama Ficciones. No refiere a ningún suceso, argumento, personaje ni nada. Lo que nos está diciendo, esto es ficción, esto es literatura, esto es invención. Y lo lleva hasta el extremo de, por ejemplo, en el famoso relato de carácter policial La Muerte y la Brújula, en medio de la narración que describe qué es lo que está sucediendo, cómo aparentemente se van hilando los crímenes, de pronto mete una acotación entre paréntesis que dice en la ciudad de mi cuento fluye un ruido. Entonces está diciendo al lector, esto es un cuento. Y esto es una transversión para lo que sería ese modelo del relato policial, que en cierto sentido es la exacerbación de la literatura realista, que quiere realmente que nos olvidemos que estamos comentando un texto y que lo tomemos como si fuera una descripción de la realidad concreta y objetiva. Y entonces aquí enuncia algo fundamental, que es el modelo de escritura que va a utilizar. La frase que ha enunciado Ineo Funes es una frase de la historia natural que dice más o menos que nadie puede reproducir algo que ha escuchado con las palabras exactas que se han escuchado. Entonces el narrador no tiene la memoria de Funes el memorioso, y naturalmente no puede reproducir el diálogo tal como lo percibió y recibió de Funes, y por ello tiene que acudir a una estrategia que describe aquí como estilo indirecto. Este párrafo es muy semejante al párrafo sustancial de la LEF, en el momento en que el narrador confiesa su incapacidad verbal para transmitir las imágenes que ha enviado gracias a ese objeto mágico, pues mientras la percepción es infinita y a la vez simultánea, la lengua es lineal y sucesiva. Recordemos que cuando percibe ese narrador de ficción que al final se denomina Borges, cuando en ese momento tan dramático y al mismo tiempo peripatético, ve el retrato de Beatriz Viterbo y le dice Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, soy yo, soy Borges. Es un Borges naturalmente de ficción y las dificultades que ha visto en el LEF, todo simultáneamente es coincidente y entonces cómo describirlo cuando la lengua, en cualquiera de sus sentidos, es lineal y sucesiva. Podemos decir muy coloquialmente, nadie puede pronunciar dos oraciones al mismo tiempo, que terminamos uno y seguir con otra. La incapacidad manifiesta en ambos narradores, tan como ocurre ese memorioso LEF, LEF sólo es retórica, utilizando aquí la palabra retórica en el sentido coloquial del término, porque en realidad al redactar sus respectivos textos, ambos acuden más bien a una estética de la traducción, en contraste con la estética de la expresión, y es la única manera en realidad que hay para transmitir algo. El primer método selecciona, resume, mientras el segundo pretende ilusamente transmitirlo todo.